Se embarcó en más de 250 viajes por todo el mundo, visitó más de 100 países. En sus 70 años al mando de la corona, la reina Isabel II pasó a la historia entre muchas cosas por ser una de las monarcas que más viajó. Pero hoy hubo espacio para una travesía más, una que sin haber sido planificada por ella, se realizó en uno de sus lugares favoritos. Este domingo, el feretro de la monarca recorrió Escocia para un último adiós. Es la única reina que hemos conocido y creo que hoy demostró cuánto respeto le tenía el país. Creo que la gente de Edimburgo estuvo a la altura de las circunstancias y le dio la despedida que se merece. Y creo que ella miraría hacia abajo orgullosa de su gente. Escocia siempre estuvo en el corazón de la reina Isabel II. En el castillo de Balmoral, donde falleció el jueves, pasó los veranos de niña. Se comprometió con el príncipe Felipe y los que más la conocen aseguran que es donde fue más feliz. Desde esa residencia que la vio crecer, comenzó una procesión con destino a Edimburgo, un recorrido de 280 kilómetros, la distancia que hay entre Santiago e Illapel, seis horas de viaje por las tierras donde buscan impulsar un nuevo referéndum independentista, pero que pese a eso no tuvo más que señales de respeto hacia la reina. El martes, el último viaje de la reina, tendrá otra parada y será en avión. Londres, que también llora su deceso, la despedirá en Westminster Hall. Durante cuatro días, personas de todo el mundo podrán velarla. Se estima que dos millones llegarán hasta el edificio que la albergará. Ya para el lunes 19 de septiembre, todo Reino Unido se despedirá de la monarca. El palacio de Westminster será sede del décimo funeral de estado desde comienzos de siglo XX, un lugar muy especial para la reina. Este es el lugar de la iglesia donde se casó en 1947 y este es, por supuesto, el lugar donde fue coronada. Después del más grande homenaje al que asistirán líderes de distintos países, el viaje de la reina habrá llegado a su fin. Isabel II será enterrada en la capilla de San Jorge, estará junto a sus padres, hermana y marido, aunque no hay duda que su recuerdo ya viven millones de personas a lo largo de todo el mundo.